Hola amigos, ¿Cómo están? Quiero saludarles, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bateando 300 en vivo. Placer enorme saludarles en este inicio de semana, inicio del mes de abril, inicio de muchas cosas en esta semana. ¿Cómo estás Junior? Qué gusto saludarte, buenas noches, ¿Cómo estás? Como siempre un gusto y un honor compartir micrófono y pantalla contigo en esto que es pues la antesala ya de la temporada regular de la Liga Mexicana dos mil veinticuatro, ya arrancaron las grandes ligas, ya arrancaron los problemas también con temas de estadios, ya arrancó pues todo el sabor que involucra a Liga Mexicana por supuesto y bueno muy emocionados de que pues el día cuatro, el jueves ya, se hace la presentación, ahí veremos parte del roster y pues que se va a quedar ya importante, veremos también los nuevos uniformes, todo lo que tenga de sorpresa Pericos de Puebla el jueves cuatro de abril. Bueno, hoy la noticia fuerte hace unos minutos es el juego sin hit y carrera que se registró en el béisbol de las grandes ligas, efectivamente estamos en épocas todavía de opening day, pero el pitcher Ronel Blanco lanzó el primer juego sin hit de la temporada con los astros que vencieron diez carreras a cero al equipo de los azulejos de Toronto, así que el primer sin hit ya se registró, dominicano, Ronel Blanco, octava salida de su carrera y consigue esta tremenda hazaña, la verdad es que siempre tiraron sin hit y carrera es algo muy sorpresivo y más cuando se trata de un inicio de temporada. Sí, habla de cartas fuertes, una primera impresión, no ha hecho salidas, pues que va a ponerle más presión para lo que sigue, son pocos los pitches que pues de inmediato, no es una soña tan tan importante, se viene rápido a la demora que tiene el índice con el equipo de San Francisco que en muy poco tiempo logró sin hit y carrera que puso su carrera todavía más arriba de lo que tal vez pudo ser y bueno este pitcher ahora con todos los reflectores arrancando la primera semana de temporada. Fíjate lo que son las cosas, los astros que cayeron en serie de cuatro juegos ante los Yankees en su estadio y ahora su primera victoria representa un juego sin hit y carrera por un pitcher completamente desconocido, tal pareciera que los juegos sin hit y carrera están en muchas ocasiones, no en todas, para aquellos elementos que como que ya lo tienen escrito, como que ya el destino ya tiene preparado eso, porque se ha dado en muchas ocasiones de esa manera. Efectivamente, bueno pues un saludo para toda la gente que ya nos acompaña, gracias por su like, por compartir la transmisión, vamos a platicar de pelota, vamos a hablar de los pericos, vamos a hablar de la baja series, vamos a hablar de grandes ligas, el tema de Otani que se está poniendo cada vez más calientito y bueno hoy tenemos para regalarles una pelota autografiada por los pericos de Puebla para que estén pendientes de una pregunta que vamos a hacer un poquito más adelante, vamos a tener esta pelota autografiada por los pericos de Puebla, bueno pues quien participe, haremos una pregunta ahí interesante, un poco más adelante y ahora aprovechando que el equipo ya está de regreso para lo que será la Interliga, pues la gente ya podrá ver desde mañana a los pericos de Puebla en el estadio hermanos, por 100 pesitos, por 100 pesitos en cualquier localidad puedes ir al Interliga, ahí puedes pedir una pelota como esta, va, a las 7 de la noche y mañana, no lo ponen en otras publicaciones, aquí lo decimos, 7 de la noche, mañana, el único día que juegan me parece a las 12, el día jueves, pero todos los juegos en casa del Estreo hermanos de la noche, casi todos, sí, 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 casi todos, ya les iremos informando de los horarios pero efectivamente ha faltado mucho ahí en la información, pero bueno, pues aquí les decimos, mañana juega Tijuana a las 2 y luego está el juego de pericos a las 7 de la noche, aunque podría empezar un poquito después, si el otro se alarga, no, por ejemplo son juegos de pretemporada, son juegos de exhibición, pues a veces se alargan, ya ves lo que sucedió con el juego de ayer en La Paz, donde duró más de 3 horas y media, no, pero bueno, pues suele pasar, muchas gracias a toda la gente que nos escribe y bueno, pues vamos a regalar entonces esta pelota, autografiada por los pericos de Puebla, que pues dicen que en los juegos de preparación lo menos importante es el resultado, que en los juegos de pretemporada o los juegos de exhibición, lo que menos importa es el resultado, pero yo creo que normalmente lo dice el que pierde, porque a mí me parece que siempre es importante saberte ganador, saber que ganaste, entrenaste, probaste gente, hiciste cambios, lo que tú quieras, pero que ganaste el juego y los pericos la verdad es que pues ganaron los 3 juegos de una forma muy contundente, con un gran regreso ayer, 5 carreras en la 9ª entrada, al final de cuentas fue contra uno de los nuevos refuerzos de los Diablos, las otras 5 carreras que habían hecho también fue contra uno de los nuevos refuerzos, Diablos por ejemplo llevó un plantel que jugó las 9 entradas ayer, los titulares jugaron las 9 entradas ayer, Pericos no, o sea Pericos está pues con un plantel como de 50 y tantos jugadores, entonces pues ha utilizado diferentes peloteros en diferentes días, ayer por ejemplo pues no jugó Miguel Guzmán, no jugó Darnell Sweeney, por mencionar algunos ejemplos, yo creo que los equipos llegaron en situaciones muy diferentes de pretemporada, muy distintos, Diablos llegó con ese espejismo, con esa ficción de haberle ganado a los Yankees, porque era un equipo doble A y triple A, y entonces se topó con un equipo que tiene semanas preparándose ya fuertes, ya listo para el arranque de la campaña, o sea la temporada para Pericos ya pudo haber empezado y el equipo está al 100%, por Diablos me parece que les faltan turnos, les faltan juegos, les faltan innings, les falta preparación física, les falta todavía una serie de cosas, pero pues ahí sí ya depende de la preparación de cada uno. Bueno y les falta toparse con, hay que decirlo, como es el campeón de la Liga Mexicana en lo que será ya el 11 de abril, aún con sus grandes estrellas el equipo de Diablos Diablos sigue teniendo cosas vulnerables alrededor de lo que hemos visto en el plantel, el tema del relevo, fueron con los que Diablos batalló mucho el año pasado, Pericos en todos los juegos en contra de Diablos en Playoff le hizo daño en lo que fue séptima, octava y novena entrada, muy recordada con Leo Germán dejando los cambios en el terreno, pero ahí batalló muchísimo Diablos y Pericos, ahí tenía un Roel Ramírez que estaba espectacular, ahora la posición de Roel Ramírez en el bullpen la hemos visto ocupada por varios brazos extranjeros interesantes, vamos a ver con quién se termina definiendo Sergio Omar Gastelum, pero Pericos me parece el tema de picheo, lo veo todavía más fuerte que el año pasado, el tema de relevos por la cantidad de brazos que hay y Diablos yo no he visto, al menos en estos juegos de pretemporada, un brazo que pueda ser alguien seguro en la séptima o en la octava, en la novela, bueno puede ser que Diablos tenga un cerrador contundente, lo ha tenido, pero lo que es la preparación Diablos ha batallado muchísimo en los últimos años. Saludos y muchas gracias a Isaac Peralta López, a Eduardo Ruiz en Cana, que dice ahora Miguel, sabe si se puede ingresar con cámara profesional al Guido Verde, si no estás acreditado no te la van a dejar pasar amigo, porque pues no se van a ser responsables por cualquier situación, entonces solamente medios acreditados. Antony González, saludos y bueno a los dos, saludos desde Dolores Hidalgo, Puebla, gracias a Pablito González también, gracias amigo, un saludo a Richard Toski, buenas noches a los dos desde San Pedro, Cholula, muchas gracias a Hugo, gracias, arriba a los Pericos de Puebla, también a Chava Sayas que nos escribe y bueno a Javier RX también que siempre está aquí con nosotros en los programas debateando, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno efectivamente el tema de la preparación siempre te deja estas interrogantes, hasta dónde lo que estoy viendo es una realidad. Yo creo que sí se puede analizar que Rowdy Reed solamente fue titular en un juego y pegó dos palos, dos cuadrangulares, sí se puede analizar que O'Brien y Dani jugaron bastante y en todos los juegos batearon, sí se puede analizar que Darnell Sweeney es un robador de bases, sí se puede analizar que Miguel Guzmán sigue muy consistente en su bateo, Adames, Leiva, Samar, sí se puede analizar que atrás de Carlos Martínez o junto a Carlos Martínez está Juan Kirch y estaba en el mercado. Yo creo que todo eso sí lo podemos ya empezar a concluir, se puede analizar que la contratación de Orlando Piña pues es buena, ayer pegó un home run de tres carreras, tipo que tiene poder y que puede hacer daño pues en cualquier momento. Entonces yo creo que todas esas condiciones sí, sí te abren un panorama de lo que está pasando en la pretemporada más allá del resultado. Que se refleja el resultado, pues sí, tiene que ver con que pues hay muchos cambios de pitcher, tiene que ver con esto de la preparación que te estoy comentando, tiene que ver con una serie de cosas que a veces no se analiza a fondo y entonces dices, ah bueno, así de superiores van a estar los peritos sobre los diablos. Creo que en temporada la situación cambia mucho, no quiere decir que no se les vayan a ganar o que no nos vayan a ganar, pero creo que hay que tomarlo con las reservas del caso, analizar lo que toca analizar y ya está ahí. Aterrizar que para Pericos pues el objetivo pues no es barrer a los diablos, sino pues llegar a post temporada en lo mejor posible, en el mejor ritmo, así como se tuvo el año pasado, tú me recordarás quien dijo esta frase que me gusta, que es de, bueno, sí, los partidos de pretemporada, pues no importa quién gane o pierda, pero pues de ganar a perder, pues prefiero ganar, ¿no? Claro, claro. ¿Quién era quien decía esa frase? Don Enrique Montreo Ponce, sí, don Enrique decía, no, en la pretemporada lo menos importante son los resultados, porque estoy probando, porque estoy entrenando, pero pues yo prefiero entrenar y ganar que estar entrenando y perder, ¿no? Siempre, siempre la inercia ganadora. Ahora, yo creo que cuando juegas contra el equipo de los diablos y los diablos están sintiendo lo mismo contra de los Pericos, pues no te permites perder, hay una rivalidad ya importante, grande, que se va a reflejar en la serie de inauguración. Muchísimas gracias a Miguel Ortega, José Hugo Atlatenco también, claro que sí, a Esteban Aguilar, Alberto Portilla, gracias a todos ustedes por la comunicación. Para los que apenas se conectaron, vamos a regalar el día de hoy una pelota autografiada por los Pericos de Puebla. Aquí está la pelota autografiada que vamos a regalar para que estén pendientes de la pregunta que vamos a hacer, pues un poquito más adelante, ¿sale? Vale la pena aquí, porque lo prometido es deuda en este programa. Tú la prometiste en la semana pasada, comprometimos aquí al señor y hace rato, bueno, pues se dijo si se va a ver o no. Tú la prometiste, pero efectivamente, efectivamente, lo prometido es deuda y más ahora aquí. Pues arranca la Interliga. Oye, hay muchas preguntas de la Interliga. A ver, me dicen que con el mismo boleto que entres a las dos de la tarde, al juego de las dos, te puedes quedar el de las siete. Órale. Por cien pesos. Por paréntesis. Ahora sí, ¿no? Pues con eso cuesta un boleto. Los niños van a pagar veinte pesos y los adultos mayores van a pagar cincuenta pesos. Pero esa entrada libre, general, vayan a lo que quieran, por cien pesos. Pero puedes ver los dos juegos, que no sé quién tenga la posibilidad o el ánimo de ir al juego de las dos de la tarde. Y quedarse hasta el Burger King, te puedes ir a comer al día, regresas para el otro juego. Oye, qué buen anuncio. Se lo vamos a descontar, ¿eh? Se lo vamos a descontar. Por cierto, que Pericos de Puebla arrancaría la Interliga contra el, pues, Conspiradores de Querétaro, el nuevo equipo, pues, que veíamos como más serio, pero finalmente, pues, no tiene estadio. Va a arrancar la temporada en el estadio Hermano Cerdán y posteriormente, pues, parece que el Fraynano va a ser su destino. Conspiradores que, pues, no se le ve pies ni cabeza, al menos en este momento, el tema del estadio, así como varios equipos que se están integrando a esta nueva campaña. Sí, yo creo que en ese sentido la gente tiene una expectativa muy alta, ¿no?, de lo que puede ofrecer esta temporada. Querétaro, se mencionan las plazas más seguras, el tema de que, al menos en inversión, no dependen del gobierno, como otros equipos, que habían empresarios serios, el anuncio del equipo fue hace dos años. Correcto. El anuncio del estadio fue hace año y medio. Entonces, que este equipo esté batallando, pues, sí, causa algunas sorpresas, como es, pues, el caso de un servidor. Oye, dice Esteban Aguilar, nos vemos el miércoles contra Tijuana y su Trabuco, un tremendo equipo, ¿eh?, que está en Tijuana también. Cada año lo arman a los viernes. Pues, ahí salió Roel Ramírez para Pericos. Ahí salió Roel, a ver si no, pues, quitan a otro pitcher, ¿no? Es que no hay espacio, hay tanto talento o tanto refuerzo, digamos, en unos equipos que se quedan afuera, piensas como Roel Ramírez, que fue clave para Pericos en el campeonato, ¿cuánto hubiera querido Tijuana tener a Roel Ramírez en ese nivel en Tijuana? Completamente de acuerdo. Te mando saludos, Rocío Silva. Saludos. Ah, Rocío, sí. Saludos también. Sí, sí, claro, claro. ¿Algo que quieras decir? Saludos, abrazo ahí a toda la familia. Oye, dice Héctor Javier Villalobos, buenas noches desde Camalú, Baja California, la familia Villalobos Castañeda, papás de Héctor Villalobos, pitcher de los Pericos de Puebla. Vamos por el bicampeonato. Saludos, saludos, Héctor. Y saludos a toda la familia Villalobos. Claro que sí, bueno, Héctor, es parte fundamental de ese trabajo con Pichó Zurdo. No sé si lo vayan a utilizar como pitcher abridor o vaya a ir como pitcher de relevo, pero me parece que ahí va a estar Villalobos, ¿no? Sí, el interés de Pericos fue claro, fue contundente al acabar la campaña. El primer movimiento que hizo Pericos de Puebla fue tomar el contrato que pertenecía a Piratas de Campeche de Villalobos para tenerlos en los Pericos de Puebla. Esto, pues, debido a su gran desempeño en temporada regular y también en playoff, en el invierno, pues, tú lo viste como relevo a Villalobos. Es una función que puede cumplir, aunque como abridor aquí dejó un sabor de boca extraordinario Villalobos. Oye, pregunta el doctor Javier que por qué será la puerta cerrada a los juegos de los conspiradores. Pues mira, la verdad es que toda la información que sabemos de eso es gracias a los conspiradores. Pericos realmente no ha dado una postura oficial de esto. Cuando preguntamos, nos dijeron como al Terminator, ¿no? A Marius Bennett Dyson cuando pregunta sobre el exterminador y le dice, no, nos dijeron que no preguntáramos, ¿no? Así nos dijeron igual, no, mejor ni preguntas. Pero lo que hemos podido investigar es que se juega puerta cerrada porque los gastos de operación son muy altos. Para abrir un estadio de béisbol, en este caso para un evento profesional y cualquier recinto, un auditorio, un teatro, cualquier escenario que sirva para un evento masivo requiere de gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación? La seguridad, la limpieza, los locatarios, entre muchas otras cosas. Los gastos de operación muchas veces están por encima de lo que tú proyectas que puedes vender o recuperar en el estadio. Entonces, Conspiradores de Querétaro entiende, y me imagino que la directiva de Pericos también, que no va a haber demasiada gente en los juegos que tiene Conspiradores de Querétaro. Y entonces los gastos de operación están por encima de lo que se puede recuperar. Y pues ahorita lo que menos necesita Conspiradores sin estadio, inclusive, pues es perder dinero. Venir a Puebla a perder dinero. Entonces prefieren jugarlos a puerta cerrada para cumplir con sus juegos como local, porque van a estar en Puebla, pero jugando como locales, sin gastar en estos gastos de operación. Lo cual me parece, perdón, Mike, muy poco profesional. No es posible que un ex profesional pida jugar a puerta cerrada en un estadio que ni es el tuyo y donde no permitas el ingreso de los aficionados. O sea, por lo menos si Puebla va a prestar su estadio, pues por lo menos que la gente pueda ver el juego. Pues sí, porque no sabemos cuánto es el interés tal vez de Puebla en ver a los Conspiradores de Querétaro, pero bueno, si es un espectáculo de liga mexicana, eso pues por ende lo hace atractivo, lo hace bueno para la aficionados que tengan el juego puerta cerrada. Claro que afecta varias cosas, pero creo que es un tema interesante que es el de los estadios que a veces pasa desapercibido. ¿Cuánto cuesta operar el estadio de Montserrán, el estadio de Alfredo Jalquelú, el estadio de Monterrey? Mientras más grande, más cuesta. Por ejemplo, nos decía la gente de la capital que abrir el estadio Carpelú cuesta 300.000 pesos. Abrirlo. O sea, los gastos de operación están cercanos al medio millón de pesos. Cuando tú tienes la capacidad de recuperación y el estadio Cerdán por ahí anda. O sea, son gastos de operación altos, grandes, ¿no? Pero sí llama la atención que, pues nada más porque sí decidas jugar a puerta cerrada, ¿no? A la alfa, saludos, a la alfa, Cristian Olivares, Enrique Alonso, Miguel Ortega, dice gran remontado de los pericos en el tercer juego contra los pingos. Se nota que tienen el poder de bateo a la hora buena. Pues sí, la verdad es que ilusió mucho el bateo en esa parte final del juego. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Me parece que en la baja series, Ángel Sánchez, que está planeado para ser uno de los abridores, los dos juegos que tuvo de abridor no le fue bien. No sé por qué ya no vimos a Jackson Rose. Lo vimos en la serie contra Laguna, pero en esta serie contra Diablos ya no lo vimos. Gabriel Hinoa, muy bien. Sus dos salidas, la verdad es que queda claro la calidad del pitcher que es Gabriel Hinoa. Otro de los abridores, Edgar Santana, se vio bastante sólido. Antonio Santos se ve sólido, aunque batalló un poquito con los Diablos, pero se le ven muchos recursos para salir adelante. No así a Christopher Molina, que su carrera marca, su historial marca, que es muy descontrolado y lo hizo de esa manera allá también. Frenio Osuna, que chetetía muy fuerte. Habrá que ver si agarra un lugar como relevista. El caso de Tejeda, que llegó también recientemente. Sean Rakowski, que todo pinta para que sea el preparador del Quinalcalá, que Alcalá está durísimo. Esta quinteta de mexicanos de Huerta, Preciado, Sauceda y Los Alvarado, junto con Villalobos y Quiñones, la verdad es que lucen muy bien. Todos ellos lucen muy bien. ¿Qué falta? Bueno, creo que bateadores como Carlos Peguero no tuvieron tanta oportunidad y lo que tuvieron de oportunidad no lucieron. Pero Rowdy Reed tuvo poca oportunidad y se ilusió. Sí. Creo que Narciso Kroc tiene condiciones muy buenas si se le da la paciencia para jugar muchos juegos, muchos turnos, pero quién sabe si haya esa paciencia cuando tienes tanto talento alrededor. Pero creo que tiene grandes condiciones. Darnell Sweeney es un tipo que corre muy bien. Va a ser un equipo muy veloz, con Guzmán, con Suini, con Samar, con Adames, que también le gusta correr. Queda clara la protección que hay en el cuadro. Si no es Stanky, pues está Orlando Piña. Y alrededor de la intermedia hay un talento, un derroche de oro en defensiva, con Ciro, con el Titico, con Adames, con el propio Miguelito, con los que han jugado en esas posiciones. Entonces, vaya, creo que Pericos, a falta de 10 días para que comience la temporada, ya tiene definido el equipo. Yo creo que ya está definido el equipo. Que estos juegos que vienen te pueden brindar otra idea, quizá, de lo que... Pero yo sí vi una tendencia muy marcada a ver a Nelly Rodríguez como cuarto bato, a ver a Rowdy Reed como posible bateador emergente, porque ahora con los 20 extranjeros puedes tener eso. Dos, tres emergentes que entren y resuelvan, ¿no? Lo de los cachos que te decía con el colombiano Martínez, Kirgi Mercado, me queda claro que Adames es el short, me queda claro que Stanky Weeks va a jugar tercera cuando haya pitchers derechos y Orlando Piña va a jugar cuando haya zurdos. Samar será en segunda base, protegido con Ciro, con Titico. Creo que Miguel Guzmán es dueño de la primera colchoneta, porque defensivamente está encima de los otros dos que están ahí, pero el novato Giancarlo Servín, pues en cualquier equipo, podría ser por lo menos el suplente de la primera base. Giancarlo es un ejemplo a los que les podría servir esta semana para poner dudas en la cabeza de los coaches, de los managers, para buscar que quedarse en el equipo, así como en su momento lo hizo Armando Aguilar, pero estoy de acuerdo contigo en que ahora esta nueva regla pone en aprietos tal vez al novato que va subiendo, como es el caso de Giancarlo Servín, que sin duda podría ser titular en muchos equipos de Liga Mexicana, pero entonces Giancarlo Servín defensivamente todavía estaría abajo de Miguelito Guzmán, porque... Pues por tener la experiencia, y el VAT de Miguel. Y el VAT de Miguel, que salió en 300 cada campaña. Juan Carlos García, dice buenas noches, un gusto saludarte nuevamente, saludos Juan Carlos a Rí Arias, que nos saluda desde Tabasco, esperar con toda la Liga por acá, les esperamos con la narración de visita. Alex Jiménez, dice, el equipo inaugural se da a conocer el jueves. Francamente no lo creo, francamente no lo creo. El 4 de abril no creo que esté definido el roster. Viendo cómo están las cosas, yo creo que ese roster se va a definir. El 10 de abril a las 11.59 de la noche. No creo que esté definido. Es una pregunta muy complicada. Generalmente, cuando son esta clase de eventos, se da a conocer el roster titular. El año pasado, que se hizo el evento, se dio a conocer el roster titular, los uniformes, etcétera, y ya el plantel completo. Aquí, las fechas fueron diferentes, y las nuevas reglas te mueven absolutamente todo. Ahora, fíjate, hay temas ahí. Llegó Orlando Piña, ya jugó, ya dio con Ron. Pero a Faustino Carrera no lo hemos visto. Yo dudo mucho que si se le está considerando para ser un abridor, forme parte de inicio en la rotación de abridores. La ausencia de Joimer Camacho y de Héctor Sepúlveda pone muchas interrogantes ahí, porque de Joimer, pues, habían traído a Santana, pero también la posibilidad de Sánchez, que no le fue bien. Y está Jackson Rose, pero ya no pichó este fin de semana. Entonces, el único seguro que lleve en la rotación es Hinoa. Habrá que ver cómo se van acomodando los lugares para lo que sigue. Y algo que da el béisbol, que es muy importante, es que puedes ajustar sobre la marcha. O sea, puedes iniciar con un equipo, con una rotación, con un clan, y luego lo puedes ajustar. Eso creo que va a ser. Que fue lo que hizo Pericos el año pasado, el cuadro que empieza. Es uno totalmente diferente al que acaba la campaña y el que acaba... Ahora, abridores, a ver. Entonces, abridores sería Gabriel Hinoa. Una posibilidad como el número uno. Si todo está bien físicamente con Jackson Rose, sabemos que ese es un tema que ojalá se pueda mejorar para estar mejor informados, porque de repente alguien desaparece, ni te enteras. Si Jackson Rose está mejor o está bien, váyase. No tiene nada. Pero él debería ser otro de los abridores. Así estaba pactado desde que llegó. Y ha lucido muchísimo. El número tres, o dentro de esa rotación de cinco, no sé en qué orden, sería Antonio Santos. Ya se le usó dos veces como abridor, en una lució muy bien, en la otra batalló un poco más, pero se le dieron muy buenos recursos para ser abridor. Se supone que Sánchez es el cuarto, o va dentro de esa rotación también. Pero con estas dos salidas que ha tenido, creo que la siguiente que tenga en el Interliga, que podría ser el sábado o el viernes, va a definir el futuro de Sánchez. Sí. Y esto recordando que yo y Mercamacho, ahorita está afuera por un tema de lesión, por tema de cirugía, pero aproximadamente Joymer en el primer informe estaba regresando dos meses después de que arranque la campaña. Entonces, hay que ver también cómo regresa Joymer Camacho. Y en teoría, el quinto tendría que ser Faustino, pero pues no ha pichado. Faustino Carrera no ha aparecido, ni siquiera lo hemos visto por ahí. Entonces, me hace pensar que el quinto, pues lo puede ocupar Villalobos, al menos de inicio, porque ya demostró que puede ser abridor, con Mazatlán viene de una temporada bastante sólida como pichera abridor, pero creo que por ahí puede ir la rotación. A ver qué dice el güero, acabando el Interliga, el día de la presentación, no creo que nos vayan a decir ni line-ups, ni rotaciones de abridor. Ese día vamos a ver uniformes. Ese día vamos a ver las garras nuevas, las garras nuevas, qué otro tema tocamos en inauguraciones. Corristas. Corristas, sí, sí, por supuesto, pero en tema de roster. La mascota. En tema de roster. Sí, no, dudo mucho que se vaya. Es muy complicado. Ahora, un line no posible, como ha venido jugando Sergio Gastelum, pues es con Miguel Guzmán, olvídate de las posiciones, Miguel Guzmán, Darnell Sweeney, Pete O'Brien, Neil Rodríguez o Rauhdy Reed, Daniel Ortiz, Christian Adames, Samar Leiva, como séptimo posible, Orlando Piña o Stankewicz como octavo, y Carlos Martínez como no. Yo creo que no, ahí creo que no hay demasiado que buscarle, es un equipo que va a tratar de cubrir el hueco que dejó Chris Carter, que va a ser muy difícil, pero hay dos aporreadores de gran nivel, como Nelly y como Rowley, quizá se quedan los dos, pero en el Aymor titular solamente entra uno, y tendrá que ser el maquillador designado, porque Miguel Guzmán es la primera vez. ¿Qué características debes a Rauhdy Reed, ahora que lo estuvimos viendo en los juegos? Porque es de las caras nuevas, es de los nombres que pues, al menos yo no conocía por ningún lado, porque viene de ligas diferentes, pero Rauhdy Reed puede sonar mucho con los pericos de Puebla, ¿cuál es la característica que tú has visto principal? Yo veo poder, todo lo que está cerca de la zona de strike, no lo perdona, habrá que ver también cuando ya lo empiecen a conocer, a lo mejor de inicio que no lo conocen, tiene muñecas muy rápidas, pero es poder descomunal. El que tiene a Rauhdy Reed, como lo tiene Nelly Rodríguez, pero me parece que la facilidad para sacar la pelota del parque, la tiene más Rauhdy Reed, pero Nelly tiene más experiencia y puede ajustarse mejor quizá al béisbol de Liga México, pero Rauhdy es poder. Sí, porque son nombres que hay que empezar a acostumbrarnos, porque son peloteros que vienen a cubrir de alguna manera lo que hizo Chris Carter. Ahora bueno, bueno, dice Enrique Alonso, saludos a los dos, qué buen problema, dice, bueno, no problema, decisión para el señor Gastelum, buen programa, dice, nos hacen acabar con el estrés y ponernos a pensar con el equipo, a veces queda uno más estresado, Alex Jiménez, dice, ojalá que la inauguración sea inolvidable, me recuerda mucho la del 2017, que se lucieron, ¿cuál fue la del 2017? Cuando sale César Tapia del suelo, está todos formados con el campeonato, en el campo, y sale, para mí, es inolvidable. Dice Enrique Alonso que se va a quedar Peguero, pues no se ha decidido, de acuerdo a cómo se ha utilizado Peguero, entrado de cambio, nada más el juego de ayer lo jugó completo como titular Carlos Peguero, pero pues es otro elemento de gran validez. Oye, ahora que decías de la presentación de los uniformes, ¿qué onda con esto? ¿Por qué andan filtrando uniformes? ¿Quién anda filtrando uniformes? Pues nadie sabe quién es. Yo cuando me conecté ya no había nada, yo me desconecto de ese tema. Nadie sabe quién es, les recordamos que hoy estamos regalando una pelota autografiada por los Pelicos de Puebla, ahorita hacemos una pregunta para regalarla con mucho gusto. Bueno, la verdad es que se filtra, mediante una cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, es que no sé cómo llamarlos a nuestros amigos de Gran Islam Perico, no lo sé. Si es un medio de comunicación, porque es un medio que no se acredita con Pericos de Puebla. No está registrado en las listas de acreditación. Entonces no sé si es un medio de comunicación. No sé si es un medio aficionado. Platico yo con él, con ella, con ellos, no sé quién sea con quien yo platico, que de repente nos dicen, ahí te va la edición de la narración que hiciste tal día. Hicieron un muy buen trabajo con lo de las ediciones de la final. Cuando estamos de gira, sobre todo, que cuando estamos de gira, pues ponen las Juegas de los Pericos, pero se oye la narración del local, que obviamente no le puede poner lo mismo porque es el equipo contrario. Pero bueno, entonces creo que es un, no sé, insisto, medio aficionado, no sé, que hace un muy buen trabajo de edición. Pero este tema de estarse enterando de cosas y filtrar información que evidentemente alguien más le da, no sé hasta dónde sea ético. Un medio de comunicación, un reportero, y no me va a dejar mentir Roberto Espinosa, Juan Luis Hermida, Alan López, Ricardo Cid, Ernesto Romero, todos los reporteros reconocidos en deportes en Puebla, no me van a dejar mentir con esto. Una labor de investigación requiere ir, preguntar, enterarte, hacer una entrevista, buscar los medios para enterarte de las, no, no andar chismoseando, y porque tengo un cuate ahí, publico, y ya soy un gran reportero. De eso no se trata el periodismo, de eso se trata las redes sociales. Pero las redes sociales no es un medio de comunicación, como tal oficial. Bateando 300 no es el medio oficial, ni de Puebla, ni de los pericos, ni del béisbol, es un medio de entretenimiento, que comunica, que hablamos de noticias, pero yo aquí no les voy a decir lo que yo vi en el avión cuando los pericos volaron a La Paz. No, porque es algo completamente confidencial, es algo, me parece que es un tema de gravedad, no porque Gran Slam lo publique, me parece que es un tema de gravedad, el quién se presta a dar esta información a un medio, que no es medio de comunicación, porque no lo tenemos registrado, insisto, que hace muy buen trabajo, pues sí, hay muchos chavos o mucha gente que hace muy buen trabajo en sus páginas, hay muchas páginas en Facebook, en Instagram, canales de YouTube, bueno, ahí están todos los tiktokeros, y toda la gente que es influyente, que tiene muchos seguidores, pues hacen un gran trabajo, por eso lo sigue tanta gente. Lo que más me preocupa es de dónde sale una información, te pongo un ejemplo, cuando los pericos iban a traer a este pitcher tejada, oye, directiva de pericos, ¿es cierto esto? Ahí te va la publicación, híjole, es que tengo un problema con migración, que no publiquen eso, porque migración no me lo ha liberado, y si se entera o llega a oídos de migración, nos van a regañar por estar anunciando cosas, ¿sí me explico? O sea, esa imprudencia, esa falta de tacto, para publicar algo, que no investigaste, algún chismoso te dice, oye, está pasando esto, publica, eso sí es grave, eso sí es grave, y esto pasó con los uniformes, que aparentemente, alguien dijo que, mío era, tenía una especie de practicante, o, ¿cómo se les dice? un becario, y el becario fue el que dio la información, tanto del uniforme de los diablos, como el del uniforme de los pericos, ¿no? Pero esto pasa en el interior de los equipos, no está bien, no está bien, que tú estés en un área, y digas, oye, me enteré de esto, pública, y que luego nos hagas creer, que eres un gran reportero, o un gran investigador, porque algún chismoso, te pasó una información, que era confidencial, imagínate nada más, si la contratación, de ese pitcher tejada, no se hace, porque esto llega, a oídos de migración, pasó con lo del contrato, de Miguel Guzmán, al, dos años, publica esta persona, que insisto, hasta son mis cuates, no sé si hablo con, con hombre, con mujer, o con un equipo de gente, no sé quiénes son, me invitaron a formar parte de un, eh, staff, como de, expertos, para, quinielas, de béisbol, pero lamentablemente, no, no nos da el tiempo, no podemos entrar, yo tengo contacto, aunque no, vaya, no sé quiénes son, y cuando a mí me dicen, oye, esa página, quién la lleva, la verdad es que no lo sé, no lo sé, pero pasó con lo de Miguel Guzmán, se, se publica a través de este, medio, o de esta cuenta, que Miguel Guzmán, firmó un contrato de dos años, con los pericos del pueblo, al, el, la fuente, o el chismosillo, que le pasa la información, a esta cuenta, dice eso, y entonces le hablan otros jugadores, a la directiva de pericos, y le dicen, oye, yo también quiero, contrato de dos años, porque ya vi que firmaste a Miguel Guzmán, por dos años, a nadie le dan contrato de dos años, que el único pelotero, en este momento, que tiene un contrato multianual, se llama Chris Carter, que firmó en 2019, 19, 20 no hubo, 21, 22 y 23, y se le acaba de renovar su contrato, con aceleros de Monclo, es el único pelotero, en la liga mexicana, que tiene un contrato multianual, o sea, eso no es verdad, entonces quiere decir, que la persona que está mandando la información, pues es nada más, lo que se le ocurre, y este cuate lo publica, y entonces genera un problema, porque entonces los jugadores le dicen a la directiva, yo también quiero contrato de dos años, y la directiva, pues de qué demonios me hablas, no, pues ahí está, mira, publicado, ¿sí me explico? entonces, si lo de los uniformes, me hace mucho ruido, me da mucha tristeza, por la gente que ha trabajado, tantos días, tantas semanas, en que esto sea una sorpresa, para el aficionado, y, pues si un medio, oficial, un reportero, como los que te acabo de mencionar, un reportero real, anda investigando, va a Nioera, entrevista al de Nioera, entrevista al de Pericos, va a la fábrica, donde se hacen los pinches uniformes, sale, pues aquí está mi investigación, ahí está el uniforme, y me vale madre, que no lo hayan presentado los Pericos, ahí está el uniforme, porque es mi investigación, pero de eso, a que alguien, por mala onda, por mala leche, le diga, hey, publica texto, porque me llegó esta foto, pública, para darle en la torre a los periodistas, no se vale, eso no es periodismo, eso no es ser reportero, y, y además afectas a la afición, afectas al equipo, ¿no? dejas mal al equipo, dejas mal a la marca, en este caso a Nioera, ¿no? que de ahí se dijo que venía todo, entonces la verdad es que si es un tema, bien sensible, lo tomamos a broma aquí, porque pues, en cuanto empezamos a decir, curiosamente, oye, ¿quién filtró lo del uniforme? Mágicamente bajaron la publicación, entonces, si me hace pensar, que esto está pasando al interior del club, y no debe ser, es algo verdaderamente grave, grave, y para los aficionados, que pues ya la vieron, y que ya opinaron, y demás, pues es válido, pero, pues no se vale, no se vale, si eres reportero, investiga, como debes investigar, si, ok, quieres hacerle al periodista, entonces hazlo como periodista, ve a la fábrica, busca al de Nioera, a ver si te recibe, porque ni credencial de medio tienes, a ver, vete con la directiva, a ver si te dan una entrevista, o sea, todo un trabajo reporterí, ¿no? todo lo que publica Roberto Espinosa, los videos, son cosas que él consigue como reportero, todo lo que Juan Luis Hermida escribe de las ligas locales, él va a las ligas, él está entrevistando, él está viendo, eso hace el reportero, o sea, para hablar de algo, es la regla número uno en el periodismo, es tener conocimiento de causa de lo que vas a publicar o vas a decir, no se vale, no sé si al interior de los equipos, no sé si al interior de la liga, no sé si al interior de Nioera, o de alguna otra marca, se haga esto, eso no es periodismo. Sí, y estamos en un punto de quiebre entre redes sociales y era digital, pero incluso antes se llegaba a dar, en algunos equipos que, pues se filtraba información tal vez desde adentro, ¿no? para a veces afectar, no sé por qué, algunas áreas, y bueno, claro que se vuelve un tema sumamente controversial, sumamente complicado, aquí Pericos de Puebla, pues no ha anunciado de manera oficial, tampoco Nioera, el uniforme, Nioera ya anunció otros uniformes, llegamos a ver el de Oaxaca, que en lo personal, me gustó bastante, están otros uniformes también, ya anunciaron gorras de Campeche, me parece que de Tijuana también, pero de Pericos, al ser el campeón, tiene una expectativa todavía mayor, porque para Nioera, ahorita su estandarte, su marca, pues reconoció a Lía Mexicana, pues van a ser los Pericos de Puebla. Pues sí, pues sí, pues sí, dice Alex Jiménez que la cuenta fue Sportico, y que bueno, después se mencionó, pues algo que se mencionó es que fue un becario, más bien de Nioera, el chiste es que las publicaciones, y los otros ejemplos que les hemos puesto, pues se han dado de esa manera. Juan Alfonso Pliego dice, saludos a los dos Migueles, son excelentes, gracias amigos, saludos por acá. ¿Qué más nos escribe por acá? Lio Dan también. Lio Dan, Juan Alfonso, ah bueno, si no es Rebolledo, saludos a los E. Lio Dan dice, qué triste que una persona se preste para sacar información, me parece que le quita la emoción para la presentación de la novena campeona. Pues sí, entre otras cosas, pero también es una falta de respeto para la gente que hace periodismo, ¿no? Sí, por decirlo de los jugadores, o sea, los reporteros dicen, oye, pues ¿por qué esa información no la tengo yo? ¿Por qué no me la mandaste a mí? ¿Por qué Pelicos no me la manda a mí? ¿Por qué se la manda a un medio que a lo mejor ni es medio? A lo mejor es alguien que sacó una página, no lo sé, pero bueno, la verdad es que es una situación ahí complicada, no solo se ha dado con los uniformes, se ha dado con varias cosas, insisto, yo trato de reconocer el trabajo, y muchas veces les he comentado que hay trabajos de edición, de fotografía y demás, diseños que llaman mucho la atención, o sea, yo creo que el talento que se tiene ahí, pues es, es notable, es indiscutible, es indiscutible, pero bueno, así estuvo la telenovela de los uniformes, que para quien ya los vio, pues ya empezó a opinar, quien no los ha visto, pues ojalá que estemos al jueves, lo que sí es que cambiaron de manera importante, radical, radical, cambiaron esos uniformes, sí, para gusto, hay algunos que se mantienen, como el uniforme, uniforme negro, que va a mantenerse, es como gustó, ese sí fue el favorito de la prisión, la temporada pasada, y pues, pues sí, es espectacular, además en algún momento contra Laguna, rompió alguna clase de cábala, que traía el equipo de Torreón, y después se le ganó con el uniforme blanco, que eligió Gabriel Lino, y bueno, el uniforme negro es de los que, pues, me parece que se podrían quedar, ¿no? Dice Alex Jiménez, este, que su amigo, eh, Germán, ya tiene el jersey nuevo, que lo fue a comprar precisamente al esportico del centro, que ya lo tiene, que ya lo tiene, que lo suba, que lo suba, gracias, gracias a toda la gente que nos sigue, enviando, este, sus comentarios, no, 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 vaya, obviamente, hablamos de las cosas en el programa, pues, como son, ¿no? Pero, más bien, quien está enojado, no estoy enojado, pues ni siquiera es mi área, pero, pero sí creo que hay molestia en el área de mercadotecnia, no, todas las áreas que se han preocupado tanto, porque esto sea una sorpresa para el aficionado, pues, es salir donde no hay, no hay ética, no hay respeto, no hay, no hay nada. Y el medio de comunicación también de Puebla, que, pues, busca también esas notas, que además, pues, se deben mandar por parte del club, pues, también pueden tener esta, esta molestia, ¿no? Es, este, digo, algo que, que no sé de qué manera se, se, se puede mejorar, pero es algo, o una muestra de lo que hoy en día pueden hacer las redes sociales, ¿no? El daño que puede hacer una red social, muchos peloteos piensan de repente que hay cuentas que son oficiales del club, y cuando se publica algo ahí, pues, ya, ya, ya está hecho, ¿no? Una persona de, 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 de la empresa, de, de corporativo, de donde pertenece Pedricos de Puebla, también preguntó, ¿y esa página es de nosotros? ¿Quién la lleva? ¿Qué onda? Pues no, la verdad es que no, pues no, no es así, pero sí es muy difícil para los equipos profesionales, el, el tener que, que lidiar con esto y luego desmentir cosas o tratar de, pues, de sobrellevar, ¿no? Temas, temas como este. El tema deportivo sí se me hace muy serio, ¿eh? O sea, que se, que se adelanten a, a publicar cosas sin ser medio de comunicación oficial, ¿no? Bueno, sin ser medio de comunicación, vaya, ¿qué es? Twitter, eso no es un medio de comunicación, es una red social, ¿qué medio eres? Radio, tele, tele digital, periódico, revista, ¿qué, qué demonios es? No, no, pues una cuenta, ok, pues una cuenta, hasta dónde podemos hacer caso de lo que sucede con una cuenta, entonces, creo que ahí la palabra la tiene el aficionado y decir, no, pues, vámonos con la cuenta oficial o vámonos con el medio oficial o con, no, el reportero de confianza, pero bueno, pues es un tema que ahí, que ahí quedó, vamos a ver si gustan o no gustan los, los nuevos uniformes, hay una gran sorpresa para el jueves 4 y para el jueves 11 también, se le está invitando a los aficionados que lleguen a las 11, a las 11, no, a las 6 y media de la tarde, a las 11, no, a las 11 ya va como, conociendo un juego mexicano a las 11 va como en la quinta entrada, porque el juego empieza a las 8, con todo y el cronón, el juego empieza a las 8, saludos a Naye, dice que no me enojen, dice de muy mal gusto lo que hicieron, nosotros siempre apoyando a los pericos, saludos a los mejores, gracias Naye, un saludo, y no, no, para nada, es enojo, simplemente, bueno, pues decir las cosas como, como, como son y como han pasado, para que ustedes tengan el chisme completo, gracias a Rosy Jiménez, dice toda la razón, lo de la página, dice no es ético, hay medios que ya tienen la información, pero por respeto, solo dan pistas en publicaciones, más no, lo postean, hasta que las cuentas oficiales lo hacen, y como medio de comunicación, Rosy, tienes toda la libertad de publicar, absolutamente toda la libertad, o sea, si tú hiciste tu trabajo de investigación, si tú hablas con un directivo, y le dices, oye, soy tal reportero de tal medio, necesito y quiero saber esto, y te lo dicen, o lo consigues, tu deber es publicarlo, tu deber es hacerlo, es una labor periodista, exacto, vas en tema de bibliografía, tema de fuentes, y eso respalda tu investigación, completamente, y dependiendo de las fuentes que tengas, puede ser la calidad de periodista que puede, el medio oficial, en este caso, la página web de los pericos, sus redes sociales, vaya, un medio oficial, no necesariamente tiene que ser el primero, que lo publique, o sea, un medio oficial, no quiere la exclusiva, es una estupidez eso, el medio oficial, te va a decir, las cosas reales, a lo mejor, por 10 medios, ya lo pusieron primero, pero el medio oficial, lo puede corroborar, o lo puede desmentir, eso es todo, pero el medio oficial, no necesariamente, debe tener primero la información, o sea, esa, en qué momento, ya nadie leyó a Vicente Niñero, en qué momento, el periodismo, se convirtió en, el mejor periodista, es el que la publica primero, aunque no sea verdad, a, el periodista, es el que la publica, con veracidad, prontitud, a veces es el primero, a veces no, pero tiene veracidad, tiene objetividad, tiene investigación, tiene sustento, tiene una metodología, profesional, tiene esta conclusión, eso ya se perdió, o sea, hoy, la gente, o muchos, viven pensando, que el más fregón, de los periodistas, es el que lo publica primero, cuántas páginas no hay, que, que dicen, y publican cosas, y luego tienen que decir, que no, que no era cierto, tienen que quitarlo. Y eso pasa, después del quiebre, de la era digital, porque, porque cuando tienes la nota, primero entonces, donde se comparte, pues va a ser esa, y entonces eso, pues causa, pues mayor impacto, pero claro, de acuerdo contigo, ha cambiado totalmente muchísimo, el tema, de cómo se manejan las cosas, sin embargo, el periodismo, pues yo creo que no ha cambiado, en base de ética, en base de fuentes, bibliografía, exactamente igual. Oye, dice Alex Jiménez, que también Martí lo hizo con Diablos, dice, creo que va más, por el lado de la tienda, pues no, porque se supone, que filtran la información, o sea, lo que ya dice la tienda después, es que alguien interno, Beccarium, si alguien pusiera la palabra Beccarium, no sé cómo se entiende eso, o sea, como un practicante, o como que trabaja ahí, o no, porque, porque un becario tendría, el acceso a esa información, pero pues no deja de estar mal, o sea, no porque Martí también le hizo la travesura, a los diablos, que si esté bien, Isaac Peralta, saludos desde Tehuacán, en espera de la inauguración, nuestro amigo Iván, saludos Iván Rodríguez, tiene este, Iván me cae súper bien, porque tiene el nombre de la leyenda del canteo, por allá Miguel Rodríguez, aquí está, mire, Iván Rodríguez, aquí está Iván Rodríguez, saludos Miguel, y se les manda un abrazo, hasta luego, ah, dice, hasta luego el playboy, ya, ya, a lo que vino, no dijimos nada más, saludos a Dani Domínguez, saludos y muchas gracias a Dani Domínguez, oye, qué bonito pastel, no, saludos, me acabo de acelerar en este momento, pero muchísimas gracias, la verdad, el campo de Gregory Field, además de bonito, sabroso, muy bueno, como a Brown, muy, muy, muy rico, muchas gracias. Dice Ricardo Rubén Barcenas, dos preguntas, es cierto que tu DN ya no transmitirá la liga mexicana, y habrá alguna estación de radio, que transmita Pericos, o seguirá solo por Facebook Live, en Pericos Radio, saludos y excelente noche, gracias Ricardo, pues la verdad, lo de tu DN no, no lo sé, pero la garantía, es Pericos Radio, pues sí, pero, pero lo de tu DN sería preocupante, porque si estuvo la temporada pasada, me parece que llevaba dos o tres campañas, pasando juegos, pues no, yo no tengo la información de que se vaya a mover eso, o sea, parece ser, todo parece indicar que se va a mantener igual que el año pasado, igual que el año pasado, ahora lo de Pericos Radio, pues sí se tiene que mantener, porque, pues estamos en lo mismo con lo de las estaciones de radio, ahora sí que las estaciones de radio, pues muestran un interés, digamos, mayor, cuando ya empieza la postemporada, lo que siempre hemos comentado, lamentablemente, pues hay ahí como una lucha de, ¿quién le paga a quién? y cuando no se llega a un acuerdo, pues la verdad es que Pericos ha tenido una herramienta de éxito muy grande, porque los juegos se han pasado en Facebook Radio, que a mucha gente me da la impresión de que no le gusta, de inicio, ¿no? a fuerzas quieres ver la imagen, y entonces el radio, como que a mucha gente no termina de gustarle, pero a mucha gente sí, la verdad es que se conecta a mucha gente, los números son contundentes, entonces Pericos, ¿qué hace? no tengo radio, ok, pero subieron mis números en redes sociales, porque me siguen para la transmisión, eh, tengo muchos patrocinadores, porque como mucha gente sigue los juegos, pues al patrocinador le interesa, que se oiga su marca ahí, y entonces sube el número de patrocinadores, y se convierte en un arma de venta, en un arma de negocio, donde Pericos no solo, no paga nada por una estación de radio, sino que además le gana, porque muchos patrocinadores están en la transmisión de Pericos Radio, entonces, pues a Pericos realmente no le urge, lo de la transmisión con una estación de radio, sería extraordinario volver a tenerla, no hace falta esa cobertura, más tradicional, pero... lamentablemente en México se maneja de forma diferente, en cómo pasan los juegos por televisión, el tema de quién da el dinero a quién, cuando pues en grandes ligas, es lógico que quien paga es la estación, es déjame transmitir tus juegos, y ya yo los comercializo por afuera, eso no pasa en liga mexicana, lo que sí pasa, por ejemplo en Puebla, cuando llegamos a los diferentes municipios, que tiene la heroica Puebla de Zaragoza, es que sí nos han llegado a comentar, a mí sí me interesa escuchar el juego por la radio, así como antes me dice, en postemporada ya lo pasan, pero estoy muy desconectado de lo que pasa con el equipo, porque sí tengo la capacidad para tener la televisión, el teléfono, pero no estoy ahí, no me interesa, entonces claro que ha sido una afición que se ha visto alejada de los pericos del todo. Dice Alex Jiménez, que Alex Jiménez está muy insistente con lo de Sportico, dice, estuvo raro porque Sportico los empezó a vender desde días antes de que los publicaran, yo ni sabía que ya los vendían, y luego Juan Carlos García Morales dice, hola Mick, no está publicado el jersey nuevo de pericos en Sportico, entonces está o no está. Estudo. Dice Miguel Ortega, me imagino que debe haber una cláusula en el contrato de Nivera, pericos para proteger este tipo de abusos, de la filtración del uniforme, pues yo tengo entendido que sí, que sí hay. Así es, digamos, de alguna forma ilegal. Dice Alex que borraron la publicación un día después de que los pusieron a la venta, bueno, pues es todo un chisme, pero bueno, por ahí fue, para los que nos preguntaban, oye, pues es que ya vimos una publicación con los uniformes, pues ya, ahí estuvo todo el tema. Dice Ricardo Rubén Bárcenas, que por cierto es muy, muy buen amigo, seguido debatiendo 300, creo que desde el primer programa que hicimos, desde el año de 2019, me acuerdo en qué año fue, que hicimos el primer programa. Dice, lo de TUDN lo comentó Pepe Segarra en una entrevista, y que era una de las razones por las cuales cambiaba de TUDN a Fox Sports. Ah, bueno, se lo comentó Pepillo. Pero no se refiría a Grandes Ligas, TUDN. No, porque TUDN si va, quién sabe, en Liga Mexicana. Yo sabía que TUDN sí tenía un problema ya con las tradiciones de Grandes Ligas. Puede ser. Se agarra a Fox Sports, que tiene el contrato para pasar los juegos, de hecho, narró el juego en contra de los Yankees. Bueno, los Yankees y narró también, me parece ser inaugural lo que fue Fox Sports. Entonces, tal vez va por ahí la confusión de los... Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a regalar ya la pelota, porque ya se nos está acabando el tiempo. Voy a regalar ya la pelota. Y, y bueno, realmente, acerca de lo que estuvimos comentando el día de hoy, un poquito de la ética periodística, un poquito de saber reconocer entre los medios oficiales y los no oficiales o los no... Por eso son medios masivos de comunicación. No, una cuenta de red social no necesariamente es un medio de comunicación. Y alguien que reciba información de donde sea para que la publique, con la intención de que lo haga primero, con la intención de darle la torre a un club, con la intención de que sea la exclusiva, no lo hace periodista, no lo hace reportero. Las condiciones que te hacen periodista, reportero, y mira que yo le tengo un gran respeto a todos los periodistas, reporteros, conductores, editorialistas, columnistas, directores de medios. Nosotros hacemos una rama del periodismo, que es la crónica, ¿no? Que es una de las muchas ramas que tiene el periodismo, pero la labor de ser reportero, pues es muchísimo, muy difícil, muy cansada, ¿no? Cada quien se especializa en su área, y por eso los que están en los medios de comunicación saben distinguir. Perfectamente bien, entre cada una de las, de las ramas que comprenden el periodismo deportivo, en este caso, ¿no? El sentarte en tu computadora y recibir información para publicarla, eso no es ser periodista, pero bueno, simplemente, y reconozco el trabajo que han hecho, así como esta página de Gran Slam, gran trabajo, gran trabajo en cuestión de edición, videos, la verdad es que apoya un montón al equipo, saca preguntas muy interesantes, saca algunas encuestas, algunos datos, esto de estar, faltan tantos días, todo eso está muy padre, todo eso está muy bien cuando eres una cuenta que se dedica al béisbol, ¿no? En este caso que se dedica a apoyar a los peritos, pero ya cuando vaya, también debes tener la sensibilidad, debes tener el tacto, para que cierta información, no la manejes tan a la ligera, porque puedes generar una animadversión sobre, sobre tu cuenta, sobre ti, que además ni siquiera se sabe quién es, que va a terminar por ser negativo el trabajo, cuando realmente no lo es, y no por una exclusiva, cuando ni eres medio, pues me parece que te puedes arriesgar a ello, insisto, yo he tenido algunas pláticas, por mensaje, por demás, pero no sé bien con quién hablo, no sé bien, agradezco mucho las ediciones que hacen de, de las narraciones que hemos tenido, la verdad es que me gustan mucho, la narración que meten a los juegos de gira, de repente, este fue el cuarto juego, y hacen un resumen a todo dar, con la narración que hacemos de visita, la verdad es que es un gran trabajo, felicidades, pero, a la hora de que alguien me está enviando información, y quien sabe quién sea, y yo sin tener el tacto, la pongo, puede provocar, pues, los problemas, puede provocar cosas que no, que no están por ahí, por ahí va el comentario, pero bueno, pues vámonos, vamos a regalar la pelota, ¿te parece? Vamos a regalar la pelota. ¿Cuál es el tú? No, sí, la de Pericos, autografiada. Sí, ¿no? O, o, ¿quieres cuántas quieres regalar? Porque tú dispusiste que, la pelota autografiada, o la vas a decir, vamos a regalar 40 pelotas, no, no, tenemos hoy una pelota autografiada, por los Pericos, ¿te parece bien? Una pelota. Una pelota nada más. ¿Sabes? Sí, la pelota. Ahorita que ya vienen más juegos de la Interliga, ya podemos sacar, a lo mejor podemos sacar más firmas, a lo mejor podemos sacar a una buena, una de los inspiradores, una de Tijuana. Sí, yo creo que valdría la pena, ¿por qué no? No, sí, no, de Pericos, ¿no? Pues de todos los equipos que se puedan, ¿por qué no? Pero mira, qué padre cuando están firmadas las pelotas. Así es como. Cuando están nuevas. Así es. Así es. Así es como más gustan las pelotas, definitivamente, y más ahora que, pues los Pericos están de regreso, la gente a partir de mañana, puede ver otra vez al equipo, ya va a poder disfrutar de la pantalla, de los bullpen. La pantalla. Sí, no, 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 esa quedó. La pantalla está increíble. Sí, la pantalla está increíble. Esa sí iba a ser un boom. Sí, cuando se siente que le hicieron un acercamiento a Edgar y lo pusieron en la pantalla y hasta guapo se vino. Así de cañón. Una obra que se arranca en Puebla y que está terminada, ¿no? Porque hay otros estadios donde se arranca que la remodelación, que las butacas, que no se, y no está terminado. Eso es imperdonable en Liga Mexicana. Esperemos a ver, ¿no? Pero no hemos visto el estadio, pero todo parece indicar que todo estaría listo de luz. Yo creo que vaya, a la gente le va a encantar. Creo que a la gente sí le va a gustar muchísimo. Y que en entradas se ha compensado, ¿no? La gente va al estadio, las cosas mejoran. El estadio en sí se ve muy diferente. Muy, 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 muy diferente. O sea, entras y realmente sí. Potenciado. Sí cambia mucho. La percepción. No nada más por la pantalla. No nada más por la pantalla. Parece que no, pero entras y como los bullpen ya están en otra zona, como ya hay otras pantallas en la zona de las bardas chiquitas, ya está la pantalla enorme también, ¿no? Ya no sé cómo que se ve. Es como cuando entras a una casa y está recogida. Está más limpia. Bueno, entonces para que juntemos las firmas, para que venga un equipo de grandes ligas, ¿lo ves dejando, lo ves cercano con esta implementación al estadio Cerdán? Ay, qué pregunta. Yo creo que lo vamos a dejar para dentro de un año. Pues es que, sí, lo veo complicado. Sí, lo sigo viendo complicado. Bueno, el estadio le hace falta algo de estacionamiento. Me parece que algunos otros temas en cuanto a Clubhouse, ¿no? Habrá que ver cómo queda el de Perico, es que ese sí no lo hemos visto, cómo quedó. Eso la gente, pues lo verán fotografías o videos y demás, pero pues sí, Clubhouse de los dos lados, todas las exigencias que tuvieron en el Harpelú ahorita, te hacen reflexionar sobre lo que tiene un estadio para poder recibir. Pero sin quitarle mérito a lo que se viene para esta campaña con los Pericos. Bueno, ahora sí, vamos a regalar ya la pelota firmada por parte de los Pericos de Puebla, y una de las firmas que trae la pelota, pues precisamente es de uno de los máximos siglos en los últimos años, se trata de Dani Ortiz, de Dani Ortiz. La primera persona que nos diga a qué jugador está persiguiendo Dani Ortiz en el segundo lugar de todos los tiempos en cuadrangulares con los Pericos de Puebla, se gana la pelota autografiada. ¿A qué jugador persigue Dani Ortiz? Dani Ortiz es el tercero mejor honronero en la historia de los Pericos. ¿Quién es el dos? Ya pasó varios. ¿Quién es el dos? ¿Ya pasaron muchos? No, no, está por ahí. Sin pistas. La primera persona que nos diga a qué pelotero persigue Dani Ortiz, es decir, quién es el segundo lugar de todos los tiempos para los Pericos en cuestión de cuadrangulares. Qué rapidez Dani Ortiz para conectar a tantos cuadrangulares, es más bueno en muchas plazas, porque Dani da hombrones aquí, da hombrones en Campeche, da hombrones en La Paz, da hombrones en todos lados, Dani Ortiz, querido por la afición. Ya nos están enviando algunas respuestas, pero todavía no tenemos la respuesta correcta. Nos dicen por acá que cuándo y cómo consigo boletos para la inauguración, dice Sebastián Salvador, pues tendría que ser para los juegos del 12 y 13, para el 11, ya no directamente en taquilla, pero para el 11 de abril pues definitivamente ya no hay. Dice, yo creo que esta situación del uniforme fue algo que cualquier medio no pudo haber publicado, porque Esportico fue el que los puso a la venta. Es que aquí no hablamos de un medio. Hablamos de una cuenta. Y pues sí, si de eso se trataba, pues entonces ¿por qué lo quitaron? ¿Por qué lo borraron? Si todo está bien, ¿por qué lo quitaron? Porque lo quitaron de esa cuenta y luego nos dicen que ya lo estaban vendiendo y demás, pues entonces ¿por qué lo quitaron? O sea, si todo está sobre el marco legal, ¿por qué lo quitaron? Saludos a Seiji Muñoz, también gracias a José Hugo Atlatenco, a Gerardo Paredes, Cristian Olivares, y ya tenemos la primera respuesta correcta, ahí está. José Iván Ramírez es el que contesta correctamente. Vamos esperando, yo dije si no se la sabe, pues ponemos otra. Porque muchos nos dijeron a Ronnie Camacho, a Willis Otañez, a Moe Camacho, este, varios, varios así, pero el primero que nos dice Oscar Rodríguez es José Iván Ramírez. Mi estimado José, felicidades, efectivamente, el segundo lugar del Estreo de los Pericos es Oscar Rodríguez, el primero, que es Ronnie Camacho, que ya es el otro que persigue. Que ahí sí estamos hablando ya de números, pues más contundentes todavía. Efectivamente. Pero ya nos vamos, amables amigos, muchas gracias Junior, que tengas una buena semana, nos escuchamos mañana en el Interliga con el primer juego de los Pericos en el Parque Hermano Cerdán. Pase bien, nos vemos robando bases el miércoles 6 y media de la tarde. Saludos.